¡Súper Coto! Pero bueno banda, hoy no vengo a hablar tanto de la partida Sino vengo a hablarles de los pedos que hay con dos Super Pokémon Ghost Players Así es banda, ya llegaron, no sé si se acuerdan la vez pasada que les había comentado Que una señora, un señor le dejó a una señora a su hija cuidando para que jugara a Pokémon GO Y que se fue a la verga el vato y la dejó ahí Bueno, pues caso ya se ha reportado aquí en Estados Unidos por lo menos Que ya hay accidentes por peatones que van viendo el Pokémon GO Y van caminando la calle y los han se arrollado No tan grave, ahorita no va ninguna muerte yo que sepa Pero estuve medio informándome y buscando un poco de información sobre el caso Si había una muerte o mamás o así No, todavía no, no la hay Pero este, o no sé si ustedes saben, háganmelo saber en los comentarios Muy importante que me digan si yo no sé algo coño Pero bueno banda, este, hay casos de que les dan leve llegue wey O gente que por lo menos sabe poner atención en el camino y no se ha accidentado No ha atropellado a nadie Pero, ojo, ojo Hay gente, esto a esto lo ridículo wey de la situación Hay gente wey que va jugando Pokémon GO wey Buscando los Pokémon Cuando van manejando El, el, el dichoso problema de cuando uno va texteando wey manejando Todos lo sabemos, eso es muy peligroso Y si es muy peligroso No, de hecho ayer vi un video Donde era, creo que Corea del Sur Iba un camión y no sé qué pedo Nada más se siguió derecha Y pum, se llevó como 4, 5, 6 weyes 6 carros los hizo mierda wey Se murieron 4 y quedaron 16 heridos wey Solamente porque wey venía texteando en su celular Y pues valió verga Hizo mierda todo lo de enfrente no Camión grande, camión como los de Chiapán Donde se llevaron a los 43 culeros Bueno, algo así no sé Parecido a esos camiones wey Entonces Eso es muy peligroso lo de manejar Y textear o manejar y llamar wey De hecho aquí en California Las multas llegan de 300 a 700 dólares Si te llegan a encontrar un, este, hablando O texteando o viendo el celular mientras vas manejando Y eso es, aquí es la ley wey Te ven, te paran wey Y te dan tu ticket y te la dejan caer toña wey Entonces, este Ahora imagínense jugando wey Pokémon GO, ¿por qué? Porque tienes que ir viendo Donde putas están los pokémones wey, ¿no? Es ridículo este pedo Yo no sé exactamente cómo funciona Si es cuando No te acercas a cierta área wey He visto que salen como hojitas Como se supone que ahí anda el pokémon escondido wey, ¿no? O, ah ¿Por qué virgas van viendo wey? No es necesario Estar viendo todo el tiempo puto celular wey ¿Por qué te dicen que a 100 metros va a haber un pokémon por ahí? ¿O estás viendo a ver dónde vergas salen las Las, las, este Las hojitas a ver si sale un nuevo pokémon? He visto videos donde hay weyes En sus casas afuera wey Salen un específico Un pokémon específico Y Les, les, les bloquean su salida de su casa wey Y hay weyes que han grabado Que cómo están los carros estacionados Afuera de su puta casa wey Capturando putos pokémones Están, están loco Esto que nada más de los estados unidos Son videos que he visto Puros videos la mayoría Está bien cañón Hay gente que ha chocado Y han chocado varios wey Por estar jugando pokémon go Se han estrellado en árboles Y De todos les madre, ¿verdad? Es un, es un juego Buen juego, sí Que caminar Y que la verga Y que su puta madre, ¿no? No sé si se recuerden Que en, este En los juegos de pokémon Yo, yo jugué el El pokémon Zafiro No sé si se acuerda Hace mucho tiempo En el Game Boy, este Avance Y También jugué el pokémon Siempre me gustaron el rojo No sé por qué El pokémon rubí Y el zafiro wey Eh Es No sé, no sé por qué wey Pero jugué esos dos Y hay un Para moverte más rápido Entre los mundos Eh Hay ciertas formas De transportarse wey Pero no hay ni un puto carro ahí wey No mames wey ¿Por qué? Putas andan en su puto carro ahí Wey Muchos dirán No, no, estás pendejo Wey, ¿por qué no agarras una puta bicicleta wey? Te sales a buscar pokémon Si no te gusta Este Caminar, ¿no? Y puedes regresar más rápido Así en la bicicleta wey, ¿no? Pero en un carro wey Es ridículo wey Que Que se Llega hasta ese punto, ¿no? Es muy peligroso Anda, tengan mucho cuidado Cuando jueguen esa madre Este Hay muchos Ya hay muchos robos wey De que están en grupo ahí Que llegan y que Se Les quitan el celular wey Les tumban la 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 El BJ Les tumban todo Por andar en la pendeja ahí wey Ustedes saben O sea, la gente wey La gente Nada más anda viendo a ver qué pedo A ver A ver quién chingan wey Y más que un wey ahí Jugando Pokémon GO Pues se lo lleva la verga fácil wey Entonces Van a Taca No sepan sobre esto No sepan sobre esto que está pasando wey Ya que es ridículo wey Hasta dónde llega Esta Wey Como putas wey Les voy a decir Una anécdota Una anécdota wey Personal El domingo pasado Estuvo una fiesta No voy a decir nombres De dónde Ni quién Ni nada Pero había un invitado Y se los juro De las tres horas O cuatro horas Que estuve ahí Las cuatro horas Ese Tipo Tipa Estuvo Buscando Pokémon Wey Pueden creerlo Buscando Pokémon Wey Cuatro Putas Horas En una Puta fiesta Pero bueno Eso no es todo Eso no es todo Tranquilos Llega wey Este Llegó un Un este Ex amigo Se puede decir Un amigo De hace tiempo Que tenía mucho Que no lo veía De hecho tenía Alrededor Que será Unos Tres años Cuatro años Que no lo veía Se llegó Y llegó el wey Y este Y yo fui a verlo A ver saludarlo Hey que onda Como estás wey Este Como has estado Y el wey Estaba jugando Pokémon GO Wey Estaba en su carro Estaba esperando ahí algo wey Y estaba jugando Oh que onda Como estás wey Que Y nada más así Digo Que onda Todavía sigues trabajando Ya y esto Y el otro Plática Te trataba de hacer Una plática wey Para ver que pedo No Para Una plática simple wey Nada 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 del otro mundo Fácil de responder wey Todo sencillo Oh si wey Si Y nada más me decía Si wey No No si wey Si Oh sale wey Si Digo no Pues ahí este Te paso mi número wey Si quieres salir por Por si te ofrece algo wey O O no sea lo que necesites Pues ahí estamos Oh si wey Yo te hablo Yo me quedé así como What the fuck wey Digo yo no No lo podía creer wey Como estaba embobado wey Y esa persona era un adulto wey De alrededor de que 35 38 años Y no decirse de la otra persona wey Que alrededor de Más o menos la misma edad Como 35 30 y tantos wey Yo así de neta wey Digo no Pues Simón wey No pues chido este Ah No pues ahí la vemos Oh Simón wey Chido wey Ya que me salude ya Y ahí está Wey Me quedé así como Wey En serio wey Dije Wey No mames Te vengo a saludar O sea No sé si se dieron cuenta De la conversación Le dije Ey Te paso mi número wey Ahí para Por si gustas ahí Cualquier cosa O sea algo así wey Este Pues ahí estamos no Oh Simón yo te hablo Wey Le estoy diciendo Que le pasaba Nunca me pidió mi número wey Yo me quedé así como O el hijo de la verga Le vale verga wey Como que le da igual no Sigue a pensar O el wey Está bien idiotizado wey En el puto juego De mierda Del Pokémon Go Yo no lo he jugado Banda Esa Yo Saben que Yo he jugado RPGs Toda mi puta vida wey He jugado muchos Muchos RPGs Es una de las Mejor tipo de juegos Que yo puedo disfrutar Me encanta wey El roleplay Y para la gente Que lo acaba de descubrir wey Me imagino wey Yo creo que Están como cuando yo Descubrí ese juego Bueno pues ya saben banda Ahí no se me apendejen Échenle ganas wey Ahí No me los vayan a atropellar wey No si noticen tanto Por un puto juego wey Y más en la calle wey Tengan mucho cuidado Con ese pedo Y si ustedes saben De algún caso chistoso O algo que les vaya a pasar Haya pasado Pues háganmelo saber aquí En los comentarios Ahí voy a estar respondiendo Pendejada y media Que estén poniendo Bueno banda Nos vemos ahora si Adiós Pendejada y media